Hola amigos, bienvenidos a mi canal, nuevo vídeo. En esta ocasión voy a tratar de explicaros cómo resuelvo yo este cubo, dado que creo que un par de personas me preguntaron acerca de ello en el unboxing. El unboxing, como siempre, os lo dejaré por aquí. Mi método de reducción, pues creo que es el básico, es reducirle, a ver dónde le tengo, aquí a este cubo. Para ello reduciremos primero los centros y luego las aristas. Vale, supongo que hay varias maneras, yo os voy a enseñar la que yo uso. Como siempre digo, es mi manera, no quiere decir que sea la mejor ni la más fácil, aunque para mí no me resulta muy complicada. Y ahora os explico cómo. Yo, para reducir los centros, lo que hago es intentar imaginarme que esto es este cubo. Entonces, esta pieza es esta, esta es esta, en fin. Y me puede pasar un caso al final, pero le arreglo haciendo un pequeño setup. De todas maneras, yo la primera vez que lo resolví, lo hice bastante, no sé si por casualidad, pero creo que se pueden llegar a hacer bastante intuitivos, quitados los últimos dos centros. Pero bueno, vamos a deshacerle y os explico mejor viéndolo, como lo hago, que diciéndolo. Creo que se verá mejor al hacerlo. Vale, imaginamos que más o menos, yo creo que ya se puede dar por desecho. Pues nada, voy a empezar a imaginarme que esto es lo que tengo que solucionar, olvidándome de toda la capa exterior. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una amarilla, aquí otra amarilla. Voy a empezar poniendo las esquinas del centro. Esta ya la tengo, esta también. Voy a buscar la otra, que podría estar en este eje o no podría estar, porque como podemos mover ciertas capas, de hecho le tengo aquí. Esto es muy fácil. Lo que voy a hacer es, bueno, puedo hacerlo de dos maneras. Moviendo esta capa, puedo hacer mover, guardar y devolver. O, como no tengo nada hecho, primero guardo esas dos y ya tengo las tres esquinas. Primero voy a poner todas las esquinas bien. Vale, aquí tengo las amarillas. Bueno, no lo he dicho, el orden da igual, porque luego los podremos intercambiar. Vale, entonces, voy a poner, aquí tengo, bueno, mira, tengo dos verdes aquí, pues nada, voy a traer este verde, voy a romper el amarillo momentáneamente, entonces lo que voy a hacer es traerme este verde, me le traigo, lo escondo con el giro de la capa, creo que se aprecia, de esta capa exterior, y ahora ya, al devolver, devolvemos, tenemos el verde y tenemos el amarillo. Vale, y ya solo me quedan estas dos, que por ejemplo, puedo ponerme así, puedo insertar esta roja aquí, guardar y a la vez sustituir por el azul, que vendrá aquí. Pues nada, si no, pues haríamos algún movimiento de estas capas que no nos afectan a los otros. Pues nada, esta roja la traigo aquí, ahora la guardo y a su vez sustituyo por la azul, y ahora al devolver, pues la azul viene bien y la roja también. Y ahora ya tengo todas las esquinas hechas. Vale. Pues ahora vamos a hacer las aristas como hacemos el Halpermeyer en un principio. Ya digo que no puede darse un caso que no se resuelve igual, hay que hacer un pequeño setup, porque al hacer el arriba, arriba, abajo, abajo, nos cambia estas dos piezas. Esta me da igual y esta es la que voy a buscar de la manera más adecuada que me entren correctamente. Vale. Voy a empezar por la cara amarilla. Aquí ya tengo una. Vale. Por ejemplo, esta. En esta posición, si yo hago arriba, arriba, abajo, abajo, me va a cambiar estas dos, estas dos. Bueno, realmente no son estas dos, porque esta también me la cambia. Pero bueno, voy a poner esta amarilla aquí, pues, abajo, abajo, arriba, arriba. Y he puesto esta. El centro este se ha cambiado, pero estos centros les podemos reducir al final, no hay problema. Vamos a buscar la amarilla que me queda y la inserto aquí, la tengo aquí. Giramos. No voy a girar solo esta capa, porque me estoy cargando las esquinas que he hecho antes. Como veis, las esquinas no me cambian. Entonces giro todas las capas y inserto esta amarilla aquí con el mismo método. Bajo, bajo, sub, sub. En esta ocasión, este centrito pequeño me ha quedado bien, pero nos daría igual. Ya tenemos una reducida. Vale. Ahora vamos a ir reduciendo estas piezas. Voy a intentar dejar estas líneas hechas, las que están con mi capa amarilla. Esta ya la tengo hecha. Aquí tengo una azulecha. La giro así y ya la tendría hecha, para que esta arista ya esté más o menos bien. Y esta roja, ahí. Ahí ya tenemos hechas estas líneas. Entonces ahora vamos a intentar hacer estas. Vale, yo estas lo que hago es usar un algoritmo que es este, que me voltea dos aristas. Bajo, bajo, subo, 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 bajo, bajo. Me voltea esta arista y donde está y esta. Vale, lo de abajo me lo deja igual. Me cambia los centros, pero me da igual. Vale, eso me da igual. Vale. Entonces es lo que voy a aplicar aquí. Vamos a, por ejemplo, yo si volteo esta arista, esta roja viene aquí, me queda bien. Y esta azul viene aquí y me queda bien. Eso sí, el volteo no le vamos a hacer así porque estaría cambiando esta. Lo vamos a hacer con la capa, digamos, con esta capa y con esta, ¿vale? Con las capas más, con el giro menos profundo, digámoslo. Entonces, hemos dicho, esta la tenemos que voltear. Esta si la volteo también, la verde entra bien y la roja bien. Pues lo vamos a hacer en esta misma posición. Entonces hacemos bajo, bajo, subo, subo, y ahora subo, subo, bajo, bajo. Como veis, esta roja ha entrado bien, esta azul ha entrado bien, esta verde roja se nos ha cambiado. Se nos ha cambiado también la pieza de fuera, pero me da igual. Y ahora me queda esta, que es la situación que nos puede quedar. Si yo esta la cambio, esta azul viene bien, esta verde viene bien, pero esto se nos volvería a deshacer. Como solo nos queda una y el algoritmo nos voltea dos, pues no podría hacerle en este sentido. Entonces lo que hago es, por ejemplo, un pequeño setup. Yo puedo cambiar esta y aquí, por ejemplo, podría poner, si yo esta roja, pongo una roja aquí, pues me cambia roja por roja y no lo noto, ¿no? Pues entonces me las tengo que ingeniar para poner o una azul aquí o una roja aquí. Voy a intentar traer, por ejemplo, esta azul aquí. Así, de pronto, se me ocurre muy fácil. Hacemos este pequeño setup, traigo esta azul aquí y la giro aquí y ahora ya cambia azul por azul y verde por azul y se me pone bien. Pues ahora hago este movimiento y luego devuelvo ese pequeño setup. Pues bajo, bajo, subo, 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 a ver si lo hago. Subo, 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 bajo, bajo. Aparentemente le tengo deshecho, pero tenemos que devolver el setup, que es tan simple como... Si se nos olvida, que le mareamos el que se nos olvida, vemos que esta línea la tenemos bien, está bien, pero esta no. Pues lo que hago es bajar esta línea y ahora ya devuelvo la azul aquí. Y me queda, está hecha, está hecha, me queda ya todo hecho. Si queréis, podemos poner los centros bien, que es igual que en este otro cubo, que no lo voy a dejar por aquí. Cambiamos azul por amarillo con el... Siempre con este giro, no con este. Porque si cambiamos con este, se nos cambia todo esto. Cambiamos con este, solo cambia el centrito pequeño. Vale, pues, subo, subo, bajo, a ver... Que se agarra peor con... Subo, subo, bajo, bajo, y subo, subo, bajo, bajo. Se agarra peor para hacer con el giro menos profundo. Y ya tenemos reducidos los centros, ¿vale? Es bastante simple, más o menos es la resolución de este cubo. Teniendo en cuenta, pues, eso, que al final hay que hacer un pequeño setup para cambiar solo una arista, para voltearla. Porque el algoritmo nos voltea dos. La parte exterior me da igual, pero esta, pues, poniendo una aquí del mismo color que la que vamos a voltear, pues, no lo notamos. Y ya podemos voltear, pues, solamente una. Eso sí, hay que acordarse, giro menos profundo, ¿vale? Y ahora ya vamos a empezar a trabajar, pues, con el giro un poco más profundo para las aristas. Que yo las aristas, a ver dónde tengo, un cubo, que puede ser este, por ejemplo, pues, voy a usar el mismo método para reducirlas. Que uso con este, aplicando el volteo de la arista, pues, que el volteo de la arista, si recordáis, le hacíamos así, un sexy. Ahora la tenemos aquí, ahora con la cara F subimos a por ella. Quiero no girar, aunque yo, veis, ya la tenemos cambiada. Se nos cambia alguna pieza más, pero eso nos da igual. No quería girarle, aunque yo, para hacerle bien, pues, lo muevo. Lo muevo porque desde este lado hago mejor el giro. Lo vamos a ver, que es bastante sencillo. Vale, pues, vamos a aplicar lo que os acabo de decir. Por ejemplo, aquí tengo una pieza que esta debería de venir aquí. Vale. Pues, lo que voy a hacer es traer esta aquí, porque esta vendrá aquí, esta saldrá de aquí y se pondrá aquí. Que, bueno, que en realidad esta acabará aquí porque vamos a voltear la arista. Va a venir aquí, pero volteada, y al estar volteada acabará aquí. Entonces, lo que hago es sacar esta pieza. Este giro, bueno, si es por comodidad le podéis hacer, no pasaría nada, ¿vale? Pero si no, no importa que la hagamos o no, porque como es de fuera, me da igual. Vale, repito, que me lo iba a hablar. La tenemos aquí, la sacamos, y ahora volteamos esta arista. Pues, con el R, hacemos una especie de sexy. La apartamos, y ahora venimos a por ella. Y ahora, al devolver, esta ya nos ha entrado bien. Vale. Yo siempre cojo el cubo así, y así no me lío. Entonces, ahora lo que hago es traerme la verde roja que he sacado antes. La busco, la busco, la busco. Que no sé ni dónde la he sacado. Aquí tengo la que he puesto. Ah, la tengo aquí. Vale. Perfecto. Pues, nada. Con este simple movimiento, hacemos lo mismo. No, espera. Necesito que esté aquí. Pues, la traigo, la escondo, devuelvo y devuelvo. Y ya tengo el setup que yo quiero. Esta va a acabar aquí. Esta aquí. Y esta se pondrá bien. Es un ciclo de tres, con un simple volteo de arista. Entonces, bueno, no sé si os he dicho. Entonces, estaré dejando por ahí la anotación, suponiendo que esta es mi capa R. Esta es mi capa U. Esta sería mi capa U pequeña. Esta. Esta sería, lo llamaré U pequeña. Que bueno, ya digo que podéis hacer U pequeña y U grande, porque esta al final no influye para nada. ¿Vale? Y esta sería mi capa F. Voy a intentar hacerlo bien y despacio. Entonces, sería esta la sacamos aquí y la verde roja es la que me interesa, va a entrar aquí. Pues sería U pequeña, lo voy a hacer así. R. No, U pequeña, he dicho U prima. Perdón. Sí, sí, lo estaba viendo, es U prima. No sé por qué he dicho U. Vamos a empezar desde el principio. Sería U prima, sería U grande, U de arriba, R prima, U grande prima, y ahora sería F prima, U grande, y F. Y ahora devolveríamos la U, que sería U pequeña. Creo que ha sido suficientemente lento para que se entienda. Y ya tenemos una arista reducida. Pues así vamos a hacer todas, o sea, no tienen más cosas. Estaba mirando a ver si he entrado alguna de casualidad bien, pero veo que no. Pues nada, voy a intentar reducir ahora la amarilla verde. Aquí tengo una amarilla verde, en esta no, pues voy a traerla aquí, a ver. Estaba viendo. A ver una cosa. Vale, sí, esta entra bien. Entonces me la voy a poner como estaba, es decir, a voltearla, para tener el setup que yo quiero. Y esta va a acabar aquí. Esta es otra. Bueno, mira, ah, no, digo, igual se me pone alguna más, pero no. Bueno, pues nada, voy a hacer doble giro, porque digo que da igual y creo que es más cómodo. Ahora volteo. Ya lo estoy haciendo un poco más rápido, para que veáis que es muy mecánico y muy fácil. Y al devolver, tenemos esta, y como veis, esta no la hemos roto para nada. Es el volteo del 5x5, bueno, del NxN, yo creo que he traído un 4x4, pero que da igual. Vale, me pongo en la misma posición y tengo que poner aquí la verde-amarilla. Con el amarillo, bueno, es la que me queda, así que no hay pérdida. Verde-amarilla, la tengo aquí además. Vale, pues la voy a poner aquí, la guardo para devolver este giro y ahora me la bajo aquí. Y ya la tengo aquí. Pues esta vendrá aquí. Ay, perdón, no, la tengo que poner en esta otra para enfrentarla. Entonces, bajo, escondo, devuelvo y ahora sí. Esta vendrá aquí, esta vendrá aquí y esta vendrá aquí. Pues nada. Hago el giro sacando esa arista. Ahora la volteé sacando esta pequeña arista, parte de la arista. Ahora volteo la arista entera. Voy a intentar no girar el cubo para que se vea bien. Ahí. Y ahora, a ver. Ahí. Y ahora, al devolver, tenemos ya otra reducida. La que teníamos antes, como digo, no se nos rompe. Vale. Vamos a reducir, por ejemplo, esta. Que es la amarilla azul. Vale. Tengo aquí una. Vale. Con el amarillo me coincide aquí. Luego esta la tendría que tener aquí. Y entonces la vamos a voltear, por ejemplo... Bueno, la podemos voltear como estamos haciendo y así practicamos. No pasaría nada. Y ahora ya saco esta, que tampoco me va a entrar bien. Pues nada. La saco. Ah, vale. Estoy viendo que el azul no me coincide. Luego lo vamos a hacer para que veáis. Esta me va a entrar volteada. No es esa la que tengo que buscar, ¿vale? Lo voy a hacer para que lo veáis. Pero bueno, que no pasaría nada. ¿Veis? Me ha entrado volteada. Entonces, es que no era esa. Era esta otra. Vale. Vamos a poner el setup. Esto podéis hacer todos los giros que queráis de las capas exteriores, que no destrozaríamos nada. Ahora ya la tengo. Vale. Ahora me coincide amarillo aquí y amarillo aquí. Luego esta es la que va aquí. Esta, en teoría, va aquí. Luego la metemos. Vale. Sacamos. Volteamos la arista. Venimos a por ella. La insertamos. Y ahora el devolver. Esta ya ha entrado bien. Vale. Tengo aquí y voy a buscar la que acabo de sacar. Que está aquí. Vale. La necesito poner aquí. ¡Ay! Vale. La voy a poner aquí. La guardo. Devuelvo la arista aquí. Y ahora al devolver ya las tengo enfrentadas, digamos. Pues nada. Mismo movimiento. Saco la arista pequeña esta. Volteo la arista entera. Y ahora al devolver ya tengo otra arista reducida. Ya tenemos esta, esta y esta. Me van quedando. Creo que me quedan tres. Vale. Vamos a ver. No tenemos todavía ninguna de casualidad. Pues nada. Vamos a hacer, por ejemplo, la azul roja. Tengo aquí esta. Pero esta es la que va aquí. Porque si esta la volteo. Me va a quedar el azul aquí. Y no me va a coincidir. Voy a buscar la otra roja azul. Que la tengo aquí. Vale. Pues la bajo. La escondo. Devuelvo. La que quiero cambiar. Y ahora ya la tengo aquí. A ver. Ay, perdón. Si no la tenía que haber volteado. Vale. Nada. Lo vuelvo a hacer. Bajo. Escondo. Devuelvo. Y ahora ya tengo aquí la que quiero cambiar. Y la que quiero poner aquí con el rojo. Rojo. Vale. Pues nada. Saco esta. Volteo esta. La tenemos ya volteada. Y al devolver. La tengo reducida. Me la pongo aquí. Y aquí. Tenemos que poner la azul roja que nos falta. Que es esta. Vale. Pues simplemente con este giro ya la tengo bien. Pues lo mismo. Saco. Volteo esta arista. Y al devolver. La tendré reducida. Es muy repetitivo. Pero no deja de... Por ser repetitivo no deja de ser bastante sencillo. Creo yo. En teoría me quedan dos. Que son estas dos. Vale. Vamos a ponerlas así. Y vamos a ver. Esta. Es la que viene aquí. Luego no me interesa. Tengo que voltear esta. Vale. Bajo. Escondo. Devuelvo. Y devuelvo. Esta amarilla me corresponde con esta. Luego ya esta va a entrar bien. Pues. Y esta va a quedar volteada porque luego nos quedará un ciclo de tres. ¿Veis cómo va a quedar volteada? ¿Lo veis? Ahora volteamos esta para entrar la amarilla bien. Al devolver. Ya entra la amarilla bien. Y ahora ya me queda un caso de tres. Que es esta. A ver. Vale. Perfecto. Sería esta situación. Esta. Entrará aquí bien. Sacará esta. Que vendrá aquí y quedará bien. Porque esta viene volteada. Al voltear la arista. Y esta entrará aquí. Y me quedará ya totalmente reducido a este cubo. Entonces. Bajo. your tulip. Bueno baja. Bajo. Inserto esta. ¿Veis cómo ya me queda bien? Y ahora volteo la arista para el devolver. Devolver esta. Pues nada. Subo. volteo la arista y ahora al devolver pues esta entra bien y esta entra bien y tenemos ya el cubo totalmente reducido a este ya a partir de aquí os dejo aquí el enlace al vídeo que bueno en realidad es un tutorial de este cubo pero también del James Pyramid Mirror que bueno Senso creo que lo llamo de otra manera pero bueno ahí está entonces ahora bueno le voy a resolver en cámara pero tampoco ya no lo he dicho pero haría falta saber resolver ese cubo que os acabo de enseñar entonces lo voy a hacer en cámara explicándolo un poco pero bueno si alguien quiere más detalles pues que vaya al vídeo vale vamos a ver aquí tengo rojo aquí tengo rojo rojo tengo ya las esquinas esta es amarilla vale meteremos aquí vamos a hacer primero la capa amarilla amarilla roja que va aquí bajo bajo subo subo ahora veis que ya hago giros más profundos aquí va la azul bajo bajo subo 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 vale y aquí va la verde bajo bajo subo subo veis ya me ha quedado esto resuelto ponemos esto otra vez bueno voy a ver que situación tengo vale voy a tener dos aristas volteadas perfecto vamos a ponerlas primero en su sitio y luego ya las volteo ahí están vale y ahora ya las volteamos subo subo y subo subo bajo bajo ya solo me quedarían los centros que bueno es con el subo subo bajo bajo a ver si no se nos traba demasiado gira bien el cubo lo que pasa que son muchas piezas y se desalinea bastante totalmente resuelto vamos a apartar este yo creo que he intentado explicarlo bien y creo que no es demasiado complicado a mí al principio estos centros me confundieron un poco pero de esta manera creo que son algoritmos que usamos de arriba arriba abajo abajo un pequeño setup y se resuelve pues nada yo creo que hasta aquí este vídeo espero que haya quedado bien explicado si tenéis dudas dejadlo en los comentarios y como siempre nos vemos en el próximo vídeo adiós Chau! 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 Chau!